Ay, como amor para olvidarla, si todavía no he podido Si la quiero con el alma, ¿y por qué no hacer lo mismo? La mujer que quiero no me quiere, me dice que soy parrontero Además que soy un hominiego, tú ya que eres un hombre soltero Ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya ¡Oye Jairo! ¡Mejía! Se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Mamá quedó el loco, Quintero ¡Góselo! ¡Te agradecimos con Clarenas Lobo! ¡Ahí va mi tiro! ¡Muchas gracias, gracias! Y se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Yo la había querido, yo la había adorado Yo la había querido, yo la había adorado Sin haber motivo, se fue de mi lado Sin haber motivo, se fue de mi lado ¡Que solo era mía, me dijo Rolando! ¡Que solo era mía, me dijo Rolando! Y que me quería ir, me dejó llorando Y que me quería ir, me dejó llorando Marigalbán, me dejó llorando ¡Ven de nuevo! ¡Ven de nuevo para poderte mirar Son tus labios, lo que quisiera probar Son tus labios, lo que quisiera probar Amor ¡Ay, ven de nuevo con este mismo sabor ¡Que tienes tu amor! ¡Que tanto yo prefiero! ¡Ay, ven de nuevo con este mismo sabor! ¡Que tanto yo prefiero! Si te has dicho algo que yo no imagino No lo creas, ven de nuevo conmigo ¡Ven de nuevo con este mismo sabor! Si te has dicho algo que yo no imagino No lo creas, ven de nuevo conmigo ¡Que te solo compadre! ¡Que hombre! ¡Ay, ven de nuevo con este mismo sabor! ¡Que tienes tu amor! ¡Que tanto yo prefiero! ¡Oh! ¡Ven de nuevo con este mismo sabor! ¡Quehein de nuevo con este mismo sabor! ¡Que tanto yo prefiero! Azul ¡Vamos, Lola! ¡Hasta donde usted quiera, compañero! ¡Vamos, Lola! ¡Samanca Cueva! ¡Ay, maestro Farid, por ti! ¡Y Farid Leonardo y todos sus Farisitos! ¡A mí! Y él le dijo, Señor Que yo no era capaz De hacer feliz a su vida No puedo ser un doctor Pero sé trabajar Pa' darle lo que me pida ¡Guacaso usted! No fue joven y se enamoró ¡Guacaso usted! No hizo la vida a su gusto Entienda que Que en el amor solo manda a Dios No sea tan cruel Dejemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarles Que quiera y un carro bonito ¿Quién dijo que había que ser rito? Para conformar una familia Pregúntele a su hija si feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su mena si goza conmigo Y para que ella le diga lo que yo no digo ¡Guacaso usted! No fue joven y se enamoró ¡Guacaso usted! No hizo la vida a su gusto El compadre Iván Trujillo El hombre de la país De la estrella amarilla ¡Guacaso usted! Y el hombre que trabaja y vende Déjelo a toda la vida Porque eso es lo que se lleva Si da de o temprano muere ¡Guacaso usted! Y el hombre que trabaja y vende Déjelo a toda la vida Porque eso es lo que se lleva Si da de o temprano muere Después de la caja negra compadre Creo que más nada se lleve Después de la caja negra compadre Creo que más nada se lleve La loncha Los papás de los de Melo Ruiz Lineros Los hijos de Linda Los sobrinos de Linda ¡Guacaso usted! ¡Guacaso usted! ¡Guacaso usted! Se me parece Cuidado Después de la caja negra compadre Cuando el cielo se vistió azul Y un ángel llegó a mi mente Por vía terrestre Trayéndome un mensaje de luz ¡Guacaso usted! ¡Guacaso usted! ¡Guacaso usted! Angelito de mi suerte Dios te ha mandado Para que cures mi soledad Si tuve un pasado amargo En el futuro La suerte me ha de reconvencer Hoy sí sé lo que es amar a una mujer, nunca me había enamorado como estoy Hoy sí sé lo que es amar a una mujer, nunca me había enamorado como estoy Nubia, tú le diste a mi vida, la alegría que hace tiempo no lograba encontrar Nubia, que mi Dios nos bendiga y que seamos felices en este humilde hogar Hoy sí sé lo que es amar a una mujer, nunca me había enamorado como estoy Hoy sí sé lo que es amar a una mujer, nunca me había enamorado como estoy Yo tenía una mujer gorda y tenía otra delgadita Y yo tenía una mujer gorda y tenía otra delgadita La gorda alberce con fuerza, se engañó con la flaquita No sé, la gorda alberce con fuerza, se engañó con la flaquita Donde quiera se encontraba, la gorda la desafiaba y la flaca le gritaba Pues yo no soy una mujer, pero no me da la gana que me quiten a calito Eso sí te garantizo y te voy a decir por qué Dime que tiene que que no tenga yo, que le puedo dar tu que yo Dime que tiene que que no tenga yo, que le puedo dar tu que yo Una vez que se encontraron en la calle, en la pajuela Enseguida se agarraron por manos las peloteras Enseguida se agarraron por manos las peloteras Yo llegué y las aparté y la flaquita curiosa Él llegó y le digo a la gorda, te lo repito otra vez Cuando yo estaba apartando, estaba la flaquita abajo Estaba la gorda abajo y la flaquita gritando Quíteme estas añuelas Ay, dime que quiere que no tenga yo, que le puedo dar tu que yo Dime que quiere que no tenga yo, que le puedo dar tu que yo Dime que quiere que no tenga yo, que le puedo dar tu que yo Que Dios los bendiga en Colombia Se despide Elber Dayán y Rolando Ochoa Desde sus casas un aplauso para Rolando Ochoa Y el Festival Valle del Coro Muchas gracias porque Santa Marta tiene su festival Y el Festival Valle del Coro Oye, casi calmo Y el Festival Valle del Coro